A orillas del río Suma, en el cantón El Carmen, provincia de Manaví, fue el sitio donde se llevó a cabo el primer bautismo en el nombre de Jesús en el Ecuador. Luego de 60 años, las aguas de este afluente fueron testigos de 60 bautismos realizados este 6 de julio. Cada uno, en representación de los años atravesados en victoria del Evangelio de Jesús en el territorio ecuatoriano. No tenía yo la idea de que iba yo a bajar a las aguas, porque no era el bautismo para mi hermana y yo, sino para otras personas. Pero el Señor permitió que fuéramos mi hermana y yo las que bajáramos a las aguas en ese día. Y el Señor me tiene a mí con vida. Mi hermana ya partió con el Señor. Y aquí estoy, maravillándome de ver que aquella semilla que fue sembrada en aquel tiempo, todavía está perdida en Dios. Cuando Lindelia Redondo bajó a las aguas del bautismo, tenía una edad de 13 años. Asimismo, la primera joven que fue bautizada en la ceremonia, con la misma edad e igual devoción, representativamente marcó el inicio de una nueva generación en Ian Jesús. Muy importante. Hermana Gildeli Santos, por la autoridad que Jesucristo nos ha dado, como ministro del Evangelio, por la autoridad de su nombre, hermana Gildeli Santos, Los ministros que tuvieron la bendición de llevar a cabo los bautismos fueron integrantes de la Honorable Junta Administrativa, además de pastores de larga trayectoria. Posterior a la sumersión en agua, invocando el nombre de Jesús, a las orillas del río, postrados de rodillas, los 60 hermanos que accedieron al bautismo oraban fervientes y unánimes, en agradecimiento a Dios y siendo llenos de su promesa. Terminar esta fiesta dándole el mejor aplauso al Dios más grande. Un saludo grande para la fe. Entre lágrimas y sonrisas, abrazos y palabras de aliento, el evento llegó a su fin, marcando un precedente en la historia de las nuevas generaciones que esperan conocer este santo evangelio. Para Visión Apostólica, informó Amy Vergara.